Hola, regresé, 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 ¿dónde estoy? Bueno, espero que no se me corte, espero que me escuchen bien. ¿Por qué me parece esto? Porque es tan raro. A ver, ¿cómo estoy ahí? No sé si ya está bien. Hola, Ana María, es que se me cortó. Como llegué aquí a la casa, se pierde como la señal, se daña la señal. Bueno. Oh my God, 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 oh my God. Bueno, voy a, a ver, vamos a ir cerrando el tema. Me tuve que devolver y yo dije, no, mejor me voy a devolver. Eh, y termino el video y ya voy a otro lado. Listo, bueno. Entonces, hay un paradigma y ese paradigma es, la culpa es un paradigma. La culpa es una manera de castigarnos a nosotros y es un sistema que se creó para poder organizar a la gente. Porque, por ejemplo, lo que nosotros hablábamos, lo que nosotros hablábamos ahorita, nosotros hablábamos ahorita de que hablábamos y decíamos, si yo, si yo me paso el semáforo en rojo, quiere decir que violé una norma. La violación de una norma genera culpa. Hasta ahí nos queda claro, ¿sí o no? Esa parte les, les da, les queda clara, la violación de una norma genera culpa. Entonces, hay muchas normas, por ejemplo, hay unos contratos, cada contrato. Ahorita estaba llevando unos contratos, con la bolsita, como una viejita, pero como está lloviendo, para que no se me mojara. Estos son unos contratos. Cuando un contrato, lo que pasa es que los contratos que hacemos con nuestra familia, esos contratos no están por escrito. O sea, uno no le dice al hijo, el hijo, usted tiene que llegar y acostarse a las nueve de la noche, a las diez, a las tres de la mañana, no puede poner música dura. Usted tiene que contribuir con lavar los platos cuando come. Usted tiene que recoger las ropas que están en la zona común. Usted tiene que pagar la renta. Usted tiene que pagar la luz. Usted tiene que... Es un contrato. Todo en la vida funciona por contratos. Todo funciona por contratos. Ay, pero usted viene con el contrato. ¿A eso qué? Metido. Tengo un perro que tiene... Funciona por contratos. Esto es un contrato, ¿sí? Entonces, en el contrato, el contrato dice, esto es un contrato de renta entre María Inelda Cardona y la señora XX. Le estoy rentando el cuarto número uno de la casa número XX, tal y tal. Y, por favor, comenzamos desde el primero de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2019. La renta, usted me la va a pagar los primeros cinco días del mes. Si usted no me la paga y hay un incumplimiento, entonces habrá un cargo de 50 dólares. Y si usted no me paga, entonces usted hará desalojo del contrato, del inmueble. Entonces, el contrato, si yo no cumplo el contrato, hay una multa. Y esa multa está dada en dinero. Y si yo no pago el dinero, ni pago el contrato, ¿qué hace el contrato? Pues vamos a la corte y el juez determina que usted tiene que salirse de la casa. Ahora, como eso no lo hacemos con los hijos, como eso no lo hacemos con el esposo, en el contrato, cuando uno se casa, yo, como mujer, hoy, seré muy obsoleta, seré muy obsoleta, seré una mujer retrógada, seré una mujer, como lo quiera llamar. Pero en mi caso, no estoy de acuerdo con que mi marido tenga dos mujeres. No tengo la cultura árabe, ni tengo la cultura donde permito que mi marido tenga siete mujeres, ni soy de la costa donde tienen, eso es otro paradigma. Mi marido es mi marido. Y yo soy monogámica, yo no soy poligámica. Mi mente, y no quiero cambiar de paradigma. O sea, hay paradigmas donde tú te sientes bien. Y paradigmas es lo mismo que creencia, y es lo mismo que valores. Cuando yo rompo con mis valores, me siento culpable. Entonces, vamos, me van haciendo un resumen de lo que han aprendido. Primero, voy a empezar. Paradigma es un contrato. Paradigma es un sistema de normas. ¿Hasta ahí les queda claro? Vamos por partes. Voy a ir escribiendo porque yo quiero que eso me quede escrito. Paradigma, voy a escribir aquí. Paradigma es un contrato. Paradigma es una creencia. Paradigma es una norma. ¿Sí? Ahora, el incumplimiento de la norma, el incumplimiento de la norma, dará una sanción. Por ejemplo, María Inelda Cardona se casa por la iglesia y ella declaró tener amor eterno hasta la muerte y que yo me haré cargo en la enfermedad, en el bien, en el mal, en donde sea, y que yo iba a durar con el papá de Santiago, casada por la iglesia. Y ella firmé un contrato. El incumplimiento de ese contrato dentro de la religión católica da como resultado, quedó sancionada, descomulgada. Y eso que hace en mí es un castigo. Y la raíz de la culpa, ¿qué es? El castigo. Raíz. Raíz de la culpa es el castigo. Mientras más paradigmas yo rompo, mientras más paradigmas, paradigmas. Yo rompo más infiel soy a los valores enseñados enseñados en mi cultura y más culpa voy a tener. Hasta ahí. porque es que mi mamá y mi papá mi mamá murió casada con mi papá y ella nunca se separó porque su cultura, su creencia decían juntos hasta la muerte. Entonces, yo rompí una cultura, rompí una creencia de una, de una, de algo que yo, en mi entendimiento, yo decía, esto no es así. ¿Cómo yo voy a vivir con alguien infiel hasta la muerte acostándome con alguien que no hace el amor conmigo y que yo sé que acaba de venir de hacerse el amor con otra y que huele todavía a jabón de motel? Es que yo sé que viene de un motel porque huele a ese jaboncito que tiene un olor especial. Jabón de motel. Si yo sé que acabo de venir de hacer el amor con otra, honestamente, qué dolor para mí saber que acabo de hacer el amor con otra pero que yo no me puedo separar porque entonces me voy a sentir culpable porque tengo una creencia que es que y porque tengo unos valores y porque firmé un contrato de fidelidad hasta la muerte. No. Es nuevo, un nuevo paradigma. Ok, este es un contrato. El incumplimiento de este contrato da motivo de terminación del contrato. Si la señora no me paga la renta los primeros cinco días del mes, ¿yo qué hago? Desalojo. Entonces yo me voy a sentir culpable. entonces yo me voy a sentir culpable si la señora no me paga la renta yo hago una pregunta. Si yo no le pago al banco el morguez o la cuota hipotecaria o la cuota mensual, ¿ustedes creen que el banco me deja la casa a mí? ¿Sabe qué hace el banco? Me la quita. El incumplimiento de ese contrato, de esa norma da como resultado y tiene unas consecuencias y la consecuencia es o yo le cobro a la señora la renta y voy y se la llevo al banco o la señora no me paga la renta y a mí me quitan el banco, me quita la casa el banco y resulta que cuando me la quita digo ay yo ¿por qué no le cobré la plata a esa señora porque yo no tuve personalidad porque yo no fui capaz de decir a esa señora que me pagara la renta y enseguida yo voy a ser mala frente a la señora no señora a mí no me mate a mí no me mate con eso que es que aquí se paga renta y entonces porque yo te saqué de mi casa porque no me pagaste la renta yo me voy a sentir culpable ah no es que usted es muy mala bueno mi amor ese es el sistema entonces estamos en un sistema de gente mala porque yo no he visto que aquí se tenga gratis a nadie yo tuve que trabajar para pagar la casa yo tuve que trabajar para pagar la renta yo tuve que trabajar para esa cuota inicial entonces usted hágalo también o sea ¿por qué nos sentimos culpables? es que su papá me maltrataba cuando yo estaba joven su papá no es el hombre que me trataba bien entonces porque yo tengo hijos me tengo que aguantar que alguien me maltrate solamente porque no quiero romper no señora y mientras más rompamos paradigmas más culpable nos vamos a sentir así que nos tenemos que volver unas expertas en culpa ¿cómo les parece esa nueva percepción de la culpa? mientras más corto paradigmas más culpable me siento ¿qué tengo que hacer? aprender a tener inteligencia antes de que usted y yo conversemos Luisa vamos a hacer un contrato los contratos por eso existen y por eso se firman se firman el incumplimiento de esto lo que pasa es que nosotros los hispanos no nos acostumbramos a firmar contratos y pensamos que cuando firmamos un contrato no, confía en mi palabra confía en mi palabra no, no, no ese es un cuentecito claro es que es una es una nueva percepción ustedes esto es una nueva forma de ver la vida esta es una nueva forma de ver las cosas porque la culpa para mí ha sido uno de los grandes pero grandes para mí la culpa es miren muchachas es tanto que en este libro miren lo que escribí paradigma número 3 fue por culpa del profesor yo no lo hice esto es un paradigma y es un paradigma de la cultura hispana es un paradigma de la cultura que habla español porque yo no puedo hablar del árabe ni puedo hablar del chino ni del japonés porque yo no los conozco porque yo no he vivido en esa cultura pero la cultura hispana es experta en decir fue por culpa del profesor yo no lo hice yo perdí el año porque el profesor no sabía dar la clase yo perdí el año porque el profesor es muy reata le voy a leer lo que yo escribí aquí estar firmes en el para que rompo paradigmas claro claro si nosotras vamos a cerrar este tema antes de leerles este es el contrato entre yo soy la dueña de la casa y usted es el inquilino hay un contrato la renta se paga los primeros cinco días de cada mes hoy ¿qué día es? seis hoy me tienes que pagar la renta es que no es que yo te estoy pidiendo que me paguen la renta es que es un contrato es que usted es muy acosona hoy es seis hoy es seis sí pero el contrato dice que el cinco de cada mes usted me debe dar la renta pero es que querida mira la situación como estuvo el niño se me enfermó es que ese no es mi problema es que hay que pagar la renta yo no tengo la culpa de que a usted se le haya enfermado el niño yo no tengo la culpa de que usted haya estado es que no tengo porque el banco no tiene compasión conmigo y yo le tengo que pagar el morgue es al banco si yo no le pago la cuota al banco el banco me saca así de patitas entonces ¿usted qué quiere? ¿que yo cobre renta? ¿o que el banco me quite la casa? y si el banco me quita la casa a mí a usted también la saca de patitas entonces ¿de qué culpa estamos hablando usted y yo? ay pero es que usted me va a cobrar cincuenta dólares porque me demoré un día en pagarle usted si es muy ay usted si es de esas mujeres que se volvieron pues monete ¿cómo se llama cuando uno cobra por todo? ay usted si se volvió pues de esas que no sé qué sí lo que pasa es que si yo no le pago al banco el día que es el banco me cobra a mí una cuota y si yo doy un cheque grosero el banco me cobra a mí por cada cheque grosero treinta y cinco dólares y por cada día de sobregiro el banco me cobra treinta y cinco dólares entonces todo en la vida tiene unas consecuencias Gladys dice mis paradigmas sin la cultura de mi infancia y hoy me siento con culpa cuando dejo de hacer cosas que me siento o me siento agotada esa parte la deberíamos de mirar Gladys porque a veces lo que pasa es que nos exigimos demasiado y queremos dar mucho una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el grupo del coaching privado es que lo que yo le sugiero Gladys es que no tengas una agenda y no más de siete actividades en el día porque tu cuerpo no te da entonces luego viene una cosa que se llama culpa entonces fíjate bien en eso de que te sientes mal cuando no haces todas las actividades a lo que en el día